¿Cómo les va? Nuevamente nos encontramos en este hermoso espacio virtual, en esta oportunidad con la profe Bane. Hola, ¿cómo les va? Hoy te traemos dos propuestas diferentes para armar mandalas. Ellos captaron la atención de niños, de adultos de todas las edades por los colores que tienen. Tienen un origen muy, muy antiguo, más de lo que nosotros imaginamos. Nacieron o se originaron en la India. Es muy bueno, es una actividad, una técnica muy linda porque tiene muchos colores. Se puede hacer pintado en tela. Lo que nosotros mayormente conocemos son los que son pintados sobre papel. Y vos fijate que dice que significa círculo. Es por eso que nosotros conocemos mayormente la forma de círculo. Pero hoy podemos encontrar diferentes formas geométricas y no solamente círculos. Esta manualidad nos deja a nosotros crear, nos deja crear mucho. ¿Por qué? Porque podemos usar diferentes colores, podemos usar diferentes materiales que después Bane los va a ir mencionando, les va a ir mostrando cosas que tenemos en casa, diferentes texturas. Podemos hacerlo, como dijimos antes, en papel, en tela. Hoy nosotros traemos dos proyectos, uno realizado en fibrofácil con laca vitral al agua y otro realizado en lana. Los niños los decoran con canutillos, con perlas, con plumas, con lo que quieren. Bueno, las manualidades a nosotros nos dan la oportunidad o la posibilidad de poder relajarnos, crear, tener un pasatiempo, Bane. Y también una entrada económica. Y tan de moda los mandalas para poder regalarlos. Así que Bane, contanos un poquito qué materiales necesitamos para estos dos proyectos que tenemos hoy. Para realizar el mandala de Atrapasó y Neoló en esta ocasión, vamos a necesitar un jorte de fibrofácil de mandala. Vamos a necesitar alcohol para limpiar, servilletas de papel. Pueden utilizar cinta de bebé o estas panzas o ivencerados. Plumas, perlas, perrita, las que tengan en casa, tijera, acetato, lata vitral, una tijera, palito de brochete, un marcador. Para pintar el fibrofácil, pueden utilizar acrílico a la tiza o acrílico común y esponjita. Y después, para hacer los agujeritos, un sacavocado o un objeto pulsante, lo pueden trabajar perfectamente. Y por último, pegamento, que sea transparente. Bueno, y... Bane, por ahí nos asustamos con todo esto, lo que necesitamos. Pero los que vienen haciendo manualidades o nosotros que ya venimos de otras técnicas, todo esto es lo que siempre venimos usando, ¿verdad? Es lo que tenemos en casa. Es lo que tenemos en casa. Claro, no es que hemos variado de material. Hoy, por ejemplo, si incorporamos el que voy a realizar yo, vamos a necesitar lana. Yo en este caso tenía ovillos de lana. Como verán, a mí me gustan mucho los colores, pero este mandala es especial para poder usar restos de lana. Esa lana que vos no sabés qué hacer, ese ovillo chiquitito. Y es una técnica súper fácil. Vamos a necesitar palitos. En este caso pueden ser los palitos brochet. El que yo realicé, que tenemos atrás nuestro. Yo utilicé los palitos que le ponemos a los globos. Vamos a necesitar una tijera, una escuadra o una regla o un centímetro. Y para decorar gemas, lentejuelas, lo que a ustedes les gusten para decorar. El que voy a hacer yo, no solo yo le llamo mandalas, sino barriletes de colores. ¿Sabes por qué, Bane? ¿Por qué, Lore? Porque un día en un taller de niños, ellos comenzaron a hacer los mandalas y les gustó mucho decorarlos, les gustó mucho poner color. Y cuando llegó su mamá a buscar estos hermanitos, ellos salieron corriendo y le contaban a su mamá el hermoso, y le mostraron el hermoso trabajo que habían hecho. Y la mamá les dice, ¿y eso qué? ¿Cómo se llama? Y quedaron ahí, mudos. Y uno lo mira al otro y le dice, barriletes de colores. ¡Ay, muy bello! Entonces, ¿cómo los niños asociaron esto como un barrilete? Y yo me imaginaba que un niño montando un barrilete, cómo se siente libre y le puede poner colores. Así que bueno, hoy nos vamos a meter en este mundo de los mandalas, de la creatividad, de los colores. Y bueno, los dejo con la profe Bane, que ella va a comenzar con el primer diseño que hoy trajimos. Buenas, hoy le traigo un mandala de atrapasueños. Lo que vamos a necesitar para hacer este mandala de atrapasueños, como vemos acá colgadito, vamos a necesitar una pieza de fibro fácil de mandala. Y vamos a necesitar acetato. Lo que vamos a hacer, primero vamos a limpiar con alcohol y servilleta de papel el acetato. ¿Para qué? Para que no tenga grasitud y en el momento de usar las lacas vitrales no se abra, no se expanda el color que vamos a utilizar la lacas vitral. Bueno, una vez que tengamos limpio el acetato, vamos a poner la pieza de fibro fácil y vamos a marcar todo el contorno con un marcador. Entonces, vamos a centrar bien la pieza en la fibro fácil y vamos a marcar todo el contorno. Una vez que tengamos ya cortado, lo que vamos a hacer es con un pegamento universal, pero que sea transparente, que no sea a color. En este caso, esto es silicona fría. Van a darle una mano para darle color al fibro fácil. Un esponjeado con acrílico. Le van a dar todo un esponjeado del color que ustedes desean. Lo dejan secar bien. Una vez que tengan ya pintado y seco, ahí sí van a pegar el acetato atrás. ¿Qué es importante cuando lo peguen? Que toda la superficie de madera, de fibro fácil, esté bien cubierto con el pegamento. Bien cubierto. Toda la superficie bien cubierto. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos apenas poquito pegamento, ¿qué va a pasar? Cuando pintemos con la laca, se va a pasar. Y no nos va a quedar muy lindo. Toda la superficie bien cubierto, todo alrededor, bien cubierto. Lo dejan orear, lo pegan y lo dejan secar. Alguna 24 horas de un día para el otro, lo dejan secar para que esté bien, bien pegado y que se adhiera bien el acetato con el fibro fácil. Una vez que tengan ya bien seco, como este que tengo acá, ya está pegado, lo que vamos a hacer, vamos a darle color, vamos a pintar adentro de las calaciones con la laca vitral. Lo que vamos a poner va a ser una hoja blanca, una hoja blanca. Y vamos a empezar. Vamos a agarrar un palito de brochette y la laca vitral, eso sí, antes de pintar hay que removerlo bien porque tiene como un aceitito que si no lo removemos nos va a quedar como aguado y eso no es lo que queremos generar. Removemos bien, esto está ya removido, remueven bien, bien, bien y empezamos. Yo en este caso voy a usar un amarillo medio. Ustedes elijan el color que quieran. Si no tienen laca vitral en casa lo que pueden hacer es usar las pinturas de uñas, que son lacas, pueden usar tranquilamente, la remueven bien y trabajan con el palito. Bueno, vamos a empezar. Vamos a forma de goteo. Vamos a empezar a pintar simplemente a forma de goteo y voy expandiendo para los costados. Llevando toda la pintura así, forma de goteo nada más. Esto hay que dejarlo secar una vez que tengamos todo el diseño pintado con los colores que deseamos. En las partes, ahí, por ejemplo, en esta parte que no podemos con mucho cuidado, no podemos llevar la pintura, la llevamos así. Bien, 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 bien prolijo. ¿Qué pasa? Si la laca cae y por ahí cuando sacamos del envase y cae en el fibro fácil, no se hagan problema cuando lo limpian, lo dejan secar y después vuelven a darle un esponjeado del color que deseaban. Esto es importante que se hace a goteo y se va desparramando, esparciendo. No usamos pincel, solamente usamos un palito de broche, puede ser un escarba de diente. Una vez que pintemos todo con la laca vitral a forma de goteo, ahí pueden ir jugando con la decoración. Pueden utilizar gemas, yo en este caso utilicé una gema, pueden ponerle en el centro una perlita, estas lentejuelitas. Vamos a pasar al armado de las plumitas, de las tiritas. Agarré mi pegamento, puse un poco en la punta y como lo envolví, lo dejé secar bien, bien, bien. Para que esto no quede desprolijo, yo lo que le pasé, como se ve en el mandala que está ya terminado, esto bien pegado, utilicé estas perlitas de madera que tienen tiene el orificio grande, entonces me ayudé con una aguja de lana, de coser lana, la introducí y la la puse acá, yo trabé acá bien con la punta de la de la pluma, hice la terminación y después voy jugando, le voy poniendo las perlitas que que quiera, que desee, una vez terminado esto, lo que sí es pasar ya con una vez que tengamos bien seco, esto lo pueden, este atrapasueño, perdón, este mandala tiene agujeritos, si ustedes una vez que cortaron el acetato con el fibrón o la fibra indeleble, le hacen los agujeritos ahí y que hacen agarran el sacavocado o un una un objeto punzante y antes de pegarlo lo perfora, entonces una antes de pegarlo ya tienen el orificio hecho y si no tranquilamente como yo hice en el diseño ya terminado lo pegué un poquito de pegamento y lo pegué desde atrás entonces ahí ahí voy pegando todas las las plumitas que yo deseo yo acá hice por ejemplo le puse tres perlitas una para la terminación otra acá otra acá y vamos a ir simplemente lo pegan ahí esto lo dejan secar bien bien acá tengo otra y si no si le hicieron el orificio antes al acetato antes de pegar en el fibro fácil lo pasan lo anudan le llevan una perlita bien ahí en contra para hacer la terminación y que quede lindo y si no lo pegan como yo lo pegué en el en el terminado después agarran la misma la misma cinta de bebé y cortan un pedacito le ponen una perlita como dicen en el terminado y lo cuelgan eso sí hay que dejar secar muy bien la laca vitral hay que dejarla secar más o menos 24 horas para que esté bien seca y después empezar a decorar le pueden poner plumas le pueden poner perlita le pueden poner lentejuelas lentejuelones lo que ustedes quieran una vez que esté bien seco lo decoran y lo pueden poner en un lugar de la casa donde más le deseen bueno voy a hacer un mandala con lana vamos a utilizar lana que tengamos en casa los colores que ustedes quieran pueden combinar la gama de colores que ustedes quieran me ha pasado que muchos niños en los talleres han hecho del equipo favorito vamos a necesitar cuatro palitos brochet en este caso yo en el en el que tenemos de diseño tiene 35 centímetros es amplio yo usé unos palitos de globo donde solemos poner los globitos y las borlas de abajo tienen 15 centímetros para que pueda quedar acorde al tamaño del mandala que se llama este mandala que elegí ojo de dios fíjense en que en el centro queda como un ojo muchas veces queda muy lindo ponerle una gema es como que el ojo de nuestro creador está constantemente sobre nuestro hogar o el espacio donde ustedes lo van a ubicar bueno muchas veces cuando alguien ve ese trabajo dice uy que difícil que es pero no es algo muy 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 sencillo lo primero es que nosotros vamos a hacer yo ya lo hago a ojo porque hice varios pero ustedes miden van a tener que medir el palito en este caso bueno antes de medirlo le vamos con una tijera le cortamos las puntitas fácil lo medimos en este caso con la regla con la escuadra tiene aproximadamente 24 centímetros entonces marcamos la mitad 12 centímetros con un marcador solo para saber cuál es nuestra mitad y así lo hacemos en los cuatro palitos así lo hacemos en los cuatro palitos le sacamos las cuatro puntitas y vamos a comenzar a trabajar con dos y después con los otros dos yo voy a elegir el color rojo el grosor de la lana puede ser el grosor que ustedes quieran este es el mandala más sencillo lo que vamos a hacer es lo vamos a juntar y vamos a hacer dos vueltas y un nudo común una dos y un nudo común juntos para trabar nada más que eso se puede correr no pasa nada le volvemos a hacer otro nudito no pasa nada lo llevamos hacia el centro los acomodamos y acá es donde nosotros abrimos los palitos pero no en forma de por sino de cruz tiene que quedar bien recto una cruz nos va a quedar la colita la dejamos ahí después la podemos cortar y vamos a reforzar para que esto no haga este juego y nosotros podamos trabajar tranquilos entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a dar dos vueltas de nudo simplemente así voy a sacar un poquito más de lana del lado que ustedes lo deseen no necesita ser específicamente de un lado yo voy a comenzar mire una dos tres vueltas les voy a dar no le vamos a dar más ¿por qué? porque estas vueltas van a ser grosor atrás y después vamos a hacer lo mismo con el otro palito y al ponerlo uno encima de otro nos va a costar un poquito ahí giro y le voy a dar tres vueltitas ahí una dos tres y acá puedo ya cortar la colita y vamos a comenzar a tejer nuestro mandala presten atención vamos a pasar por cada uno de los palitos simplemente enroscando una vuelta ahí damos una vuelta y saltamos el próximo gira como una rueda una vuelta y saltamos el próximo gira otra vuelta y saltamos el próximo gira ¿ves? así acá ya nos encontramos con que habíamos dado una vuelta acá otro tip no encimamos la lana sino que la vamos a ir poniendo al lado ahí una vueltita y nos vamos al otro para que ustedes se acuerden contrario a las agujas del reloj traten de no hacer esto de dar vuelta al trabajo porque ahí estaríamos trabajando al revés siempre que el trabajo nos esté mirando a nosotros ¿qué vamos a hacer? yo acá ya tengo terminado por un momento dejo este aquí de lado y acá tengo otro igual terminado yo le dije que hacíamos dos los vamos a cruzar siempre en forma de cruz y tenemos que ver que esta punta llegue a esa punta entonces como verán ahí no tiene una medida específica es lo que vos quieras yo en este momento voy a cortar la lana y voy a hacer un nudito simple y este es el momento donde tiene un poquito más de complicación pero casi nada donde nosotros tenemos que unir los dos trabajos yo acá voy a poner otra lana para que podamos y todas las hebras de hilos las dejamos porque ahora lo que vamos a hacer es que nuestro trabajo quede prolijo entonces vamos a atar la lana en cualquiera de los palitos no tiene que ser el primero cualquiera lo que si hay un secreto nunca atamos la próxima lana que nosotros vamos a elegir donde terminamos por ejemplo acá tenemos un hilo colgando entonces en eso nunca cualquiera de los demás porque es una cuestión de que quede prolijo y ya se van a dar cuenta porque lo atamos del lado de atrás con un solo nudo que acá vamos a unir los dos trabajos las dos partes que teníamos una arriba la otra abajo el color que ustedes deseen y ahí seguimos haciendo exactamente lo mismo exactamente lo mismo una vuelta y me voy al otro una vuelta y me voy al otro por ejemplo yo acá voy a cortar hasta acá quiero que llegue mi color doy vuelta a mi trabajo y hago un nudito simple común y la colita la dejamos esta ya la podemos cortar y es hora de poner otro color yo voy a poner el color anaranjado recuerden en cualquiera de los palitos no pasa nada nunca en el último que terminamos y como sabemos cuál es el último donde quedó la hebra colgando así que yo lo voy a atar en el siguiente mi color anaranjado voy a volver al color anaranjado voy a hacerle el nudito y sigo de la misma manera y de esta manera voy a llegar hasta 2 centímetros antes de que termine el palito brochet acá para mí es el momento ya de cerrar el trabajo yo lo que voy a hacer es solo enroscar para arriba las vueltas que sean necesarias voy casi hasta la punta y ahí vuelvo y ahí vuelvo vuelvo y me voy al próximo voy a hacer una pausa porque hay un detalle muy importante por ejemplo la decoración en este caso tenemos perlas de maderas con el orificio más grande y para después poder terminar es muy importante también que luego nosotros vamos a poner también ahí si queremos nuestras perlas en este caso de madera que quedan muy bonitas y ahí ya terminamos nuestro trabajo ya lo vamos culminando nuestro trabajo y como lo terminamos con un nudito simple sencillo como todos los nudos que vinimos haciendo hasta ahora este sí como es el último bien atadito puede ser doble dos veces como es una sola lana y acá sí llega el momento ahora que tenemos nuestra mandala terminada podemos empezar a decorar como les decía antes poder ponerles en las puntas yo lo que hice en el original que tenemos ahí colgado fue hacer unas borlas muy sencillas las que están hechas ahí yo corté un cartón de los centímetros que yo decía va a hacerlo que son aproximadamente unos 15 centímetros y lo que voy a hacer ahora yo con mis manos lo voy a hacer en mis manos porque este mandala que tenemos es más pequeño alrededor de nuestros dedos lo que sí tenemos que ver la cantidad de vuelta que damos que sean todos iguales yo voy a hacer estas borlas yo voy a usar mis tres dedos y voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 25 vueltas voy a dar yo corto esto es súper sencillo lo saco de mis manos busco una hebra de hilo en este caso negro busco el medio tiro hacia arriba y ato vuelvo a atar para que no se desate tiro hacia abajo acomodo mi lana corto y tenemos tipo un plumerito en este momento lo que voy a hacer es desde arriba hacia abajo la pancita que yo quiera que tenga y simplemente le voy a dar dos o tres vueltas alrededor tratando de que esto quede en el medio y le hago un nudito doble cortamos y emparejamos abajo y ahí tenemos nuestra borla y ahí tenemos nuestra borla terminada lista para poder decorar nuestro mandala lo que podemos hacer es ponerle un hilo de un extremo al otro el medio ustedes van a elegir que es cuál de los lados es el que más le gusta yo en este caso le podría poner ahí lo vamos a poner cortamos con silicona fría con pistolita con lo que ustedes quieran y pego la borla la dejamos secar pueden ser pompones podemos poner una sola tenemos ahora le vamos a hacer para colgar simplemente atamos muy sencillo este es un trabajo súper sencillo cuando seque podemos poner las otras en los extremos después vamos a poner acá yo voy a poner podemos jugar con las distancias pueden quedar todas parejas como desparejas también en este momento podemos ponerles lentejuela o lo que usted desee bueno muy prontito nos volvemos a ver que lo disfruten que lo pasen bien y todo va a estar bien